La casita de mi madre Me dejó Amor como el de madre Solo hay uno Y Dios externo Para el cielo la llevó Anduve en la vagancia Lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes Me pasé Cansado de la vida Cansado de la vida Casi De las barras Cansado de la vida Cаются Cansado de la vida Cansado de la vida Cansado de la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!